¡Cuidado! Pero no estaba entrando el agua como está entrando hoy. Ya nos vamos de aquí, nos vamos a la Guadalupe. Aquí ya se nos fue todo lo del puente. Que vengan a ayudarnos en algo, por favor. Tengo mis cosas dentro. ¡Cállense la cámara! Tabasco fue declarado estado de emergencia. Paisanos, nos ha informado la Comisión Nacional del Agua que en las próximas horas llegará a tierras tabasqueñas un frente frío que traerá nuevamente a nuestro estado lluvias intensas, oleajes y vientos de 80 a 100 kilómetros por hora. Esto nos hace tomar la decisión de declarar a Tabasco en estado de emergencia. Por lo que hacemos un llamado a todos los tabasqueños, principalmente a los habitantes de la costa, márgenes de los ríos y zonas bajas, que estén en alerta para que se proceda en caso de ser necesario a su evacuación. Estaremos informando a través de los medios de comunicación, por lo que les pedimos estar pendientes. La llegada del frente frío número 4 y el incremento en los niveles de los ríos mantenían en alerta al sistema estatal de protección civil. Se estima que entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, Tabasco recibió las lluvias más intensas registradas en los últimos 100 años en territorio estatal. Con la llegada de las lluvias, empezaron a darse los primeros desbordamientos. El llamado a salir de sus casas se mantenía vigente mañana, tarde y noche. La situación se ha vuelto peor. Más crítica, lo que nos hace tomar medidas todavía más gráficas. La lluvia seguía cayendo y los ríos se salieron de su cauce normal. Más del 80% de la capital del estado se encontraba bajo el agua. Miles de tabasqueños de la sociedad civil y autoridades trataron de contener el implacable paso del agua. Se unieron una y otra vez hasta que la fuerza de la naturaleza les ganó la batalla. El llamado a la población es que extremar las precauciones, las cosas se han complicado desde la mañana. La orden es sacar a toda la gente a partir de este momento, sacar a toda la gente que se encuentra en las márgenes del río Carrizal y en las partes bajas del río Grijalva para que protejamos sus vidas. Los malecones Leandro Romirosa y Carlos Madrazo cedieron ante la fuerza del río Grijalva. Las colonias Gaviotas, Casablanca e Indeco se fueron al agua en dimensiones sin precedentes. Y es que la fuerza de la naturaleza terminó por vencer la costalería que con tanto esfuerzo y voluntad se construyó para defender la capital de Tabasco del paso del agua. En cuestión de minutos, las aguas del río Grijalva se filtraron por el centro histórico de Villahermosa, dejando desolación y ríos por calles y avenidas que alcanzaron hasta los 4 metros de profundidad. Comercios, casas, dependencias de gobierno, escuelas, todo tipo de inmueble fue alcanzado por el poder de los ríos Grijalva y Carrizal, desbordados y sin control. Comercios, casas, dependencias de gobierno, escuelas, todo tipo de inmueble de los ríos Grijalva y Carrizal, desbordados y sin control. Comercios, casas, dependencias de gobierno, escuelas, todo tipo de inmueble donde los vecinos están tratando de ayudar a la gente que se quedó atrapada en sus casas, como pueden ver la corriente. Las lluvias en Chiapas también influían en la inundación de Villahermosa y otros municipios tabasqueños. La presa Peñincas se vio obligada a desfogar sus aguas con mayor intensidad. Había incrementado su nivel y sus límites de alojamiento fueron rebasados. Mientras, Villahermosa se iba a pie. Centenares de espacios fueron habilitados como albergues para dar cobijo y salvaguardar la integridad física de más de un millón doscientos mil habitantes que habían sido alcanzados por la furia del agua. La ayuda humanitaria empezó a hacerse presente, pero los pronósticos del tiempo no cedían. Miles de manos voluntarias, autoridades y sociedad en general mantenían la guerra sin cuartel en contra de la naturaleza. En sólo 48 horas, la tragedia que azotó Tabasco se puso ante la mirada de todo el mundo. Esto permitió que muy pronto llegara la ayuda de la comunidad internacional. Cientos de toneladas de medicinas, ropa y comestibles arribaron al estado, tanto por vía aérea como terrestre. Después de diez días de lucha, angustia e impotencia, por fin llegó un poco de calma. Los ríos empezaron a descender y la presa Peñitas disminuyó su turbinación. Ante esto, autoridades federales y estatales iniciaron la reconstrucción de Tabasco. Los programas de limpieza de las calles y centros de abasto, recolección de basura y vacunación de la población fueron de las primeras acciones en aras de prevenir una epidemia. Simultáneamente, dio inicio el recuento de los daños físicos. Cientos de miles lo perdieron todo. Hoy, a pesar de la peor tragedia que los tabasqueños tengamos memoria, el pueblo se mantiene firme y unido, con la convicción y esperanza de reconstruir Tabasco. Un mes después de la tragedia, Guillermo se empieza a recobrar vida, con el trabajo de un pueblo que no se ha vencido. Y es que, a pesar de lo vivido, Tabasco está de pie. Subtitulado por Jnkoil